Perdóname, papá. Yo todo lo que hago, lo hago pensando en el bienestar de la familia y en el tuyo. Aunque a veces sea difícil entenderme. Sí, te entiendo. Te entiendo perfectamente y te agradezco mucho, mi amor. Pero eso no quita que no esté yo muy preocupado porque... pienso que no te he dado el apoyo que tal vez necesitas. Seguramente me dediqué mucho a pensar en mis propias preocupaciones. De eso precisamente es que te quiero hablar, papá. ¿De qué quieres hablar? De tus preocupaciones con relación a Paulina. Ah. Estuve pensando y reflexionando acerca de lo que me dijiste, acerca de tus bienes. Y creo que tienes razón y yo estoy de acuerdo contigo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Me parece que tú tienes todo el derecho de proteger a Paulina como bien te parezca. Y me parece bien que decidas traspasarle el 60% de tus bienes a Paulina. ¿Estás de acuerdo con eso? Gracias, mi amor. No sabes cómo me alivia el alma tu generosidad y tu comprensión. No, papá, no me des las gracias. Quiero que sepas y que te quede muy claro que todo lo que hago, lo hago pensando en el bienestar de nuestra familia. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor. Bueno, dijiste que tenías algo que decirme. Sí, es que me parece que no debes hacer esperar más a Paulina para el traspaso de tus bienes. Bueno, pero no es mucho tiempo, unos pocos meses. Apenas nazca el bebé de Federico y Susana. No, papá, hazlo de una vez. ¿Y por qué tanta premura? Bueno, es por Paulina. No me parece que ella deba esperar hasta que nazca tu nieto. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que no te parece? Pues, papá, es que no me parece justo, no sé, someter a Paulina a que espere bajo cualquier condición. No está bien. El bebé de Susana y Federico va a nacer dentro de poco tiempo. Yo creo que podemos esperar. No, papá, es que no es cuestión de tiempo. No se trata de que la espera sea larga o corta. ¿Ustedes de qué se trata? Pues, de Paulina, que no tiene por qué seguir esperando. No es justo con ella, papá. Es que me pongo en su lugar y es como que a mí no me gustaría que me sometieran a una humillación de esas. Cualquier espera o cualquier condición, pues, me parece que es muy degradante para ella, papá. Es como si ella no se mereciera todos estos beneficios que tú le vas a dar, ¿no te parece? Pues, sí, creo que tienes razón, mi amor. Adelante. Ay, amor, qué pena, no sabía que estabas ocupado. Vuelvo más tarde. No, 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 mi amor, nunca ha sido tan oportuna. Sigue, pasa. No, amor, no, no quiero molestarte. Por favor, mi amor, cierra la puerta y vienes acá, ¿sí? Mi amor, es que Florencia tiene algo que decir y yo prefiero que tú lo escuches de ella directamente. Y estoy seguro de que Florencia lo va a decir mejor que yo. Bueno, pues, que vine a decirle a mi papá que estoy de acuerdo en lo que va a hacer. ¿Qué es lo que vas a hacer? Dile, mi amor, dile. Asegurar el futuro de su nieto y tuyo, Paulina. Y además, continúa. Pues que vine hasta acá a hablar con mi papá a decirle que estoy de acuerdo en que traslada el 60% de sus propiedades a tu nombre, Paulina. Bueno, pero eso no es todo. Di cuál es tu propuesta, mi amor. Escúchala. Pues que me parece que no es necesario que haya que esperar a que el bebé de Federico y Susana nazca. Bueno, y dile además por qué tú consideras que yo debo hacer eso. Porque creo que es lo más justo contigo, Paulina. Florencia, no tengo cómo agradecerles a ti y a tu papá tanta generosía. ¡Gracias!